Estamos viajando de Argentina a México, proyectando nuestros trabajos audiovisuales y realizando talleres de cine. Ya recorrimos Argentina, Chile, Perú, y ahora estamos en Ecuador, en Guayaquil, yendo para Santa Elena. Te invitamos al próximo taller, donde realizaremos un corto documental en tres días. Los días 28, 29 y 30 de septiembre, en la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. ¿Te animás? ¡Te esperamos!